Quiero comentar con ustedes un dilema que en este momento estoy teniendo, entonces quiero saber ustedes qué opinan acerca de lo que les voy a comentar. Este video está dirigido solamente a las personas que o tienen un negocio en internet o quieren tener un negocio en internet. Tengo un negocio en internet y ahora mismo tengo un dilema en términos de negocios y es el siguiente, mire por favor. Cuando uno está en internet como empresario uno tiene un modelo de negocio, tenemos dos facetas. La primera, aquello en lo que tú eres un experto, aquello en lo que es tu core business, aquello que es tu producto, aquello en lo cual tú eres muy bueno. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es la forma en la cual tú entregas el producto o el servicio que estás ofreciendo. Si estamos hablando de internet o estamos hablando de redes sociales, entonces estamos hablando de marketing online. Entonces como dueño de un negocio en internet tenemos que ser de una parte expertos en lo que es nuestro producto o nuestro servicio y de otra parte también tenemos que ser expertos en marketing online. Para los que no entiendan muy bien este tema, el marketing online es lo que te permite llegar a miles o millones de personas. Es decir, no es lo mismo tener diez mil seguidores en Instagram, que tres millones de personas en Instagram, porque esto lo que permite las redes sociales es dirigir clientes potenciales, es dirigir el tráfico hasta tu página y lógicamente si tu página es una página operativa, es una plataforma de ventas, entonces existiera una gran posibilidad de que tus productos o tus servicios sean comprados. Lógico, si estás en internet, pues te podrá comprar cualquier persona desde cualquier lugar o desde cualquier ubicación geográfica del mundo. Entonces para los que estamos en internet, tener conocimientos de marketing online es muy importante, porque esto es lo que determinará si llegas a diez mil personas o si llegas a cien mil personas o si llegas a un millón de personas. Ahora, cuál es el dilema que yo en este momento tengo. Yo soy un experto en inversiones y un experto en trading. Y este es mi foco de conocimiento, es decir, esto es lo que verdaderamente me apasiona y es mi actividad económica principal. Pero Experium está creciendo y el único camino que yo quiero que Experium sea muy grande. Pero para lograr que Experium sea gigante, realmente que se convierta en algo muy potente, que se convierta en referente, yo necesito ser fuerte en marketing online. Y para poder llegar a ser fuerte en marketing online, para poder llegar a ser fuerte en marketing online, lógicamente yo como dueño de negocio tendré que convertirme en un experto, es decir, tendré que aprender, tendré que leer, tendré que entrenarme en temas que tienen que ver con marketing online, que es por ejemplo, viralización de contenidos, posicionamiento web, viralización a través de las redes sociales, mejorar un montón de temas que tienen que ver con el alcance que pueden llegar a tener con estas publicaciones. Ese es el dilema. Porque yo siempre he dicho que el éxito depende del enfoque. Y mi enfoque son las inversiones. Entonces, lo que me genera incertidumbre es que si yo le invierto mucho tiempo, mucha energía y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. A temas de marketing online, podría pasar que escuide la parte en la que verdaderamente es mi pasión y en la que yo verdaderamente tengo resultados y tengo experiencia, que son las inversiones y que es lo que intento transmitir a nuestros seguidores y a nuestros clientes. Sin embargo, cuando estuve conversando de este tema, conversando acerca de este tema con uno de mis más cercanos colaboradores, le decía lo siguiente. Angelo, lo que ocurre es que si tú no le prestas atención al alcance que podemos llegar a tener en internet, tú lo que estarás dejando es el espacio para para que otras personas que no saben como tú, como funciona este negocio y que probablemente venden humo, lo que tú le estarás haciendo es dejándole el espacio libre a ellos. Entonces, a mí, esto me dejó pensando por lo siguiente, miren, ahora están apareciendo muchos canales en YouTube, en muchas cuentas en Instagram, en Facebook y también en Twitter, de personas que explican temas de inversiones y temas de training. Cuando yo los veo, en muchas ocasiones yo estoy a punto de que me dé un infarto o que me dé una embolia cerebral o que me dé un infarto cerebral porque dicen cada tontería. Y para mí, que conozco este negocio, es claro que lo único que están haciendo es vender humo, lo único que quieren hacer es vender sus servicios, sus pseudo servicios, pero en el camino, en el camino, ellos les estarán haciendo y les están haciendo mucho daño a personas que están interesados en las inversiones y el trading y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, fíjate en lo siguiente, tú puedes ser un gran experto bueno y trabajar con mucha ética y al mismo tiempo tener un buen marketing online para llegar con tu producto, con tu servicio a miles o millones de personas. Ese es el escenario, diría yo, el ideal. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es que tenemos a un montón de expertos marqueteros, un montón de expertos en viralizar contenido, un montón de expertos en viralizar videos y postear y etc. pero que no tienen sustancia, que no tienen experiencia, que no tienen los resultados, que no tienen las horas de vuelo, que no poseen mucho conocimiento. Entonces, son buenos en marketing, pueden vender, pero lo que están vendiendo es malo para las personas o es directamente una caca, es porquería y deberá cometer errores a muchas personas. Cuando esta persona, cuando este colaborador me dijo, Angel, es que si nosotros no nos volvemos expertos en esto, seguramente le estaremos abriendo el campo a otras personas que no son expertas, pero que sí son marqueteros y que están vendiendo humo y le están haciendo daño a un montón de personas. Y ese es el verdadero dilema que yo tengo ahora mismo. Yo creo que las personas cuando empiezan en los negocios y sobre todo en mi core business, que son las inversiones y el trading, llegan con un gran nivel de desconocimiento. Y el problema es que cuando tú estás con un gran nivel de desconocimiento, cualquiera te puede hablar de manera florida, cualquiera te puede hablar de manera incisiva, cualquiera te puede hablar de manera seductora, cualquiera te puede hablar de manera motivadora. Y esa persona te puede engañar muy fácilmente. Esa persona puede ser un muy buen marquetero o puede tener un gran equipo detrás que sean buenos marqueteros y fácilmente vender humo a pesar de no tener el background y a pesar de no tener la sustancia de la que les estoy hablando. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando este colaborador me dijo que le abriríamos el campo a todos estos vendedores de humo y a todos estos buenos para nada, que no han hecho nada en inversiones, no han hecho nada en trading y que cuando lo han hecho han perdido el dinero y no se han recuperado. Y sencillamente después de perder el dinero y se han dedicado a dictar cursos sobre cosas en las que no tienen resultados y no tienen experiencia y realmente no tienen un método, esto es lo que me genera a mí verdaderamente el compromiso. A partir de ahora yo me tendré que convertir en un experto en marketing online porque si nuestros productos son buenos, si yo tengo una experiencia que es la correcta, si tengo un recorrido que me avala, si tengo los resultados, si tengo muchos y he cometido tantos errores que seguramente le permitirán a otras personas no cometer esos mismos errores y que por lo tanto yo les podré causar un beneficio. Entonces creo que estoy en la obligación de que esto que yo estoy completamente seguro que es bueno y que se llama Experium.es o InvertirAprendiendo.com estoy en la obligación de que esto lo conozcan miles y millones de personas y ese es el compromiso, ese es el dilema que tengo, pero creo que hay un compromiso. Bueno, ya les conté lo que les quería contar. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias.